Bueno, ya nosotros dedicamos un grupo selecto de investigadores para que se hagan parte de esta investigación. Lo que hemos podido determinar e investigar es que posiblemente hay una injerencia o una intervención directa de algunos de los funcionarios, sin embargo esto lo vamos a determinar a su debido tiempo cuando se hagan elementos materiales probatorios. Sí, nosotros inmediatamente activamos el protocolo con el equipo de criminalística y ya iniciamos a tomar un bosquejo de huellas, una serie de pruebas con el fin de verificar qué tipo de injerencia o qué participación tuvieron algunas personas posiblemente dentro del banco.